Continuamos haciendo nuestro semáforo de día viernes, ahora para saludar a María José Cifuentes, a quien hemos conversado antes, hemos tenido acá en el programa, pero en su antiguo rol, cuando estaba en Nave, y ahora le damos la bienvenida como directora de programación del Centro Cultural Gabriela Mistral. María José, primero, felicitaciones, y bienvenida en este nuevo rol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Antonella, muy contenta también de estar hoy desde GAM, ya diríamos que se cumplió el primer mes, comencé el mes de julio, y ahora ya empezamos agosto en esta nueva casa, que me tiene muy contenta, y bueno, descubriendo también cómo funciona un espacio como GAM, que a diferencia también de Nave, son otras escalas, sobre todo en relación a lo que implica el trabajo, a lógicas de exhibición, las salas, justamente el tema de las plazas, todo lo que se activa en este espacio, que es maravilloso. Así que muy contenta, muchas gracias. Bueno, no tenemos duda de que será un tiempo muy entretenido, y que vamos a seguir hablando cotidianamente, porque acá nos interesa muchísimo lo que pasa en el GAM, y si hay un momento en donde esta activación del GAM, esta cosa como del multiverso GAM, en donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo, es agosto, porque agosto es el mes de la niñez, y hay un montón de actividades que están realizando, y que partieron de hecho ayer, jueves, y que van a estar durante todo este mes desarrollándose para toda la familia, y por supuesto para, en énfasis con, el público más joven. Primero, María José, ¿por qué es importante para GAM hablarle a las niñas y a las infancias? Bueno, yo creo que hoy día más que nunca estamos en un momento muy importante en términos de país, en términos de contexto, en términos de crisis incluso climática planetaria, donde nuestros niños son clave y donde justamente son ellos los que nos van guiando en esta perspectiva de futuro, y es fundamental poder integrarlos en los espacios, justamente espacios como GAM, cómo se vinculan hacia este lugar, y cómo ellos también contribuyen y aportan en sus miradas y en sus visiones a lo que estamos creando también desde este espacio. Entonces, para nosotros es muy importante, y evidentemente la celebración del Día del Niño, como un hito que aparece muchas veces desde lógicas más comerciales, no puede ser el único momento en el año donde pongamos énfasis y cuidado justamente a los niños y niñas, que hoy en día necesitan tener estos espacios, y sobre todo después de la pandemia, que han sido una de las comunidades quizás más tocadas, más complejas, sobre todo yo tengo un hijo de tres años, que evidentemente nació en el contexto de la pandemia, que le costó al comienzo justamente poder vincularse con otros, poder salir, poder estar en otros espacios, yo creo que eso es fundamental, y hoy día estamos volviendo lentamente a la presencialidad, tomando todos los resguardos, todos los cuidados, pero es súper importante en lógicas sociales poder integrarse, poder verse, y los niños aprenden de nosotros, y sin poder tener ese modelo, hoy día es fundamental volver a ese espacio de encuentro y justamente ese diálogo entre las familias. Así que bueno, por eso hemos planteado este mes de la niñez, que para nosotros no solamente va en cuanto a la programación de sala, sino que también a todos los espacios que se abren de alguna forma hacia los niños y niñas, y poder integrarles en distintas cosas, por un lado actividades gratuitas, y también actividades donde ellos puedan entrar a tener la experiencia de lo que es una escena, de poder entrar al teatro, de poder ver, escuchar un concierto, ver finalmente una cosa más performativa en el escenario, o sea, también esa experiencia que es fundamental en la construcción de audiencias a largo plazo. Bueno, y es súper importante hacer esa marca, ¿no? El gama entero está tomado por las niñeces durante este mes, no solamente en términos de espectáculos y de cosas que uno va a poder ver en la sala, sino también en talleres y encuentros que van a estar sucediéndose, y si te parece partamos con lo que está pasando ahora, en un ratito más, se va a desarrollar ahí en el bibliogam para verte crecer cuentos, rimas y melodías para la primera infancia. Cuéntanos de qué va eso. Exactamente, una de las cosas que se activan es la biblioteca, que la biblioteca tiene una larga tradición también de talleres, de clubes, de encuentros, sobre todo enfocado a la niñez, pero esta vez con una programación especial dedicada a la primera infancia, vamos a estar justamente con actividades enfocadas en los niños entre los cero y los cinco años, y los primeros viernes enfocadas entre los cero y los, recuerdo que es como al año más o menos, y luego ya viene, ah no, perdón, de los cero a los dos años, los primeros viernes, y luego ya seguimos con el segmento de los tres a los cinco años. Entonces también buscando cómo integrar, sobre todo a los más pequeñitos, porque la primera infancia también requiere de otras lógicas sensoriales, entonces los primeros días, por ejemplo, ya hoy a las once de la mañana está enfocada a la primera infancia, pero ya los días que siguen es de los tres a los cinco. La biblioteca, bueno, tiene un cuentacuentos maravilloso, se ha trabajado desde GAM, ustedes pueden ver también en el canal de YouTube, hay bastantes cápsulas de lectura, con las cuales también pueden aprovechar estos días, si no quieren salir tan temprano ya pueden empezar a empaparse del espíritu, viendo algunas de las cosas que se han hecho en los canales de YouTube de GAM, y por otra parte, bueno, estamos con un proyecto que nos gusta mucho, que hemos creado, que es la ludoteca, que va también a estar en diálogo con las cosas que pasan en biblioteca, pero que es un espacio que se activa, principalmente los días 7, 13 y 14 de agosto, que lo pensamos justamente como un espacio de contención y de juego libre, porque muchas veces mismo en GAM, si bien algunas comunidades se toman el espacio, ustedes recuerdan toda la generación del K-pop que venía a bailar acá, pero eventualmente los niños no tienen muchos espacios de juego dentro de GAM. Entonces una cosa que hemos estado haciendo justamente con el área de audiencia, y de programación, poder pensar el espacio de otra forma, y hemos creado esta ludoteca que es un espacio de juego libre, que se va a activar desde las 2 de la tarde hasta cerca de las 7, así que pueden traer sus familias a los niños acá, porque van a tener un espacio de contención, de apoyo, de juego libre, y que además va a tener algunas actividades vinculadas, por ejemplo, a experiencias con Ula Ula, con yoga, vamos a estar trabajando también con la Biblioteca de Santiago, que nos va a facilitar materiales, van a poder dibujar, van a poder jugar, entonces también es un espacio de cómo un centro cultural puede acoger a los niños, y poder justamente aportar con este espacio de juego libre. Para luego irse a las salas, quienes quieran, vamos a tener distintas obras, y una cosa muy interesante también es que quienes no conozcan el edificio, y entendiendo también que este espacio cumple 50 años de existencia, vamos a tener además visitas guiadas, especialmente para familias, con un formato pensado en los niños. Entonces también es interesante porque además de conocer el espacio, van a poder conocer la historia de este edificio, van a poder entender cómo se ha transformado el espacio de GAM, cómo ha mutado en estos 50 años, a través también de un relato dedicado especialmente a las familias, donde los niños van a poder jugar y tener cosas más interactivas en ese recorrido, así que vamos a tener la ludoteca, y vamos a tener las visitas guiadas que van a ser también parte de esa agenda. Y luego lo que les decía, la sala, vamos a estar con Nerva Nancelen, que es un colectivo que lleva ya muchos años, dedicado justamente a trabajar con la inclusión a través de la lengua de señas chilena, y este colectivo, liderado por María Sival, presenta una serie de microcápsulas, en el fondo, inspiradas en las canciones de Mazapán. Es un concierto que también tiene un formato muy, muy lindo, de alguna forma por decirlo. Yo, la primera vez que lo vi, aluciné justamente por los vestuarios, por la puesta en escena, por cómo trabajan los videoclips. Ellas tienen un canal, si ya quieren también empaparse de lo que va a ser verlas en vivo, pueden visitar el canal de Nerva Nancelen Infantil, donde van a poder ver parte también de estas performances que ellas han hecho, y bueno, conectar también con todo lo que fue, y justo también para los mapadres, todo el espíritu de Mazapán, que todavía nos cruza generacionalmente, pero más allá de eso, el poder verlas a ellas y el lenguaje de inclusión hacia también las comunidades noyentes, así que también muy importante poder traer a los niños que hablan, o sea, que justamente puedan dialogar y aprender más sobre la lengua de señas, que también para nosotros es muy importante. Claro que sí, además me encanta la idea de distintos formatos, porque ahí hay un juego con lo visual, y con la incorporación de otras maneras de experienciar la propuesta artística, que ellas llevan haciendo un montón de tiempo, y que son muy fabulosas, a mí me encantan incluso, o sea, como pensando que una tiene la posibilidad de oír, el ejercicio que ellas hacen, a mí me ha obligado a pensar incluso las canciones que conozco desde otro lugar, y esto de Mazapán no lo he visto, me da mucha curiosidad, porque como tú soy parte de esa generación, que creció en la alfombra mágica, y por supuesto siempre es muy emocionante volver ahí, y mostrárselo a las nuevas generaciones. Quiero también decir, a propósito de que hablamos con María José Cifuentes, que es la directora de programación del GAM, que estas actividades están pensadas para niños de diversas edades, esto que va a estar pasando en mi blog, hay actividades de niños desde cero años, es como desde primera infancia hasta adolescentes, entonces la idea es que ustedes puedan entrar a GAM.cl, está destacado mes de la niñez, y que puedan ir ahí tocando, para buscar exactamente cuál es la mejor propuesta para su niña, y que se entusiasmen también en ir. Otra cosa que por supuesto me entusiasma a mí, María José tiene que ver con radioteatro, por supuesto, pero la idea de un radioteatro presencial, que es el día que el sol descubrió que era una estrella, cuéntanos al respecto. Sí, también este es una apuesta, justamente para integrar esta lógica de la escucha, y sobre todo desde el vínculo de lo teatral, de esta historia, donde finalmente el sol descubre lo importante que es, y cómo se genera también esta lógica, como de integración que tiene el sol, pero desde un formato, bueno, está pensado de niños de cinco en adelante, así que ahí tenemos como un rango más etario, a diferencia de ludoteca o biblioteca, que tienen espacios más abiertos con las primeras infancias, en este caso ya se requiere un poquito más como, justamente para la atención, para la escucha, de lo que implica un radioteatro, que sean de niños de cinco. Y luego tenemos, lo importante de esto también, es que el día 14, a las 16 horas, dentro de lo que es la función de radioteatro, tenemos una función distendida, que es otra apuesta, también para las familias que son cuidadoras, de niños neurodiversos, con discapacidades, que también pueden participar en estas funciones, porque se plantea todo el espacio, en una lógica de acoger, justamente a las familias, para que puedan entrar, salir, para que puedan estar de otra manera, y que también es una apuesta, así como la lengua de señas, también en este espacio de inclusión, de estos espacios distendidos, digamos, que estamos creando desde GAM, que son fundamentales también para esa integración, así que desde ya, invito a todas las familias, que justamente que son cuidadoras, que tienen, que buscan otros espacios, para acercar a la cultura, a nuestros niños, que tienen, lógicas neurodiversas, verdad, o discapacidades, que puedan también integrarse, a esta dimensión artística y cultural, desde ese lugar, así que eso también es muy importante, eso es el día 14, a las 16 horas, y el día 13, tenemos a la música, a través de la banda, de las Tortuguitas, que van a estar presentando también, todo su espectáculo, el Arlequín y las Tortuguitas, que van a estar presentando, su espectáculo, y, con todos los personajes, que trae también, esta, esta compañía, en el fondo, esta orquesta, y que van a poder también, tocar, sus canciones más famosas, para que los conocen, y los siguen, y ver un poquito más en escena, algunos personajes clásicos, también, que son parte de la banda, de las Tortuguitas, así que eso también, invitadas todos, para que puedan, venir y participar. Sí, y además estoy pensando, en todos mis amigas, que son padre, madre, y que, están hasta acá, escuchando las canciones, de las Tortuguitas, bueno, en este momento, es el momento, para que ustedes vayan, y vean el espectáculo, y ahí lleven esa obsesión, a un nuevo nivel, porque las niñas, como que se pegan con una canción, y están ahí hasta morir, bueno, este es el momento, que vayan, y se enfrenten a aquello, conversamos con la directora, de programación de GAM, María José Cifuentes, este fin de semana, está pasando lo que me parece, fabuloso, a las 20 horas, que es holo, holo, memorias ancestrales, que rehabitan la ciudad, y eso va a estar sucediendo, en la plaza central, de el GAM, y que es gratis, por orden de llegada, pero es muy importante, también entender, que esto va a suceder, de noche, diríamos, en esta época, cierto, que oscurece, temprano, porque es un trabajo, que tiene su base, material, cierto, en formas holográficas, a partir de la luz, cuéntanos respecto a eso. Sí, esto es muy importante, también pensando, en los segmentos, más grandes, más cercanos a la adolescencia, que puedan tener un momento de disfrute, porque es un poquito más tarde, de hecho, estamos planificando todo, para que la ludoteca, funcione de 2 a 7, y así podamos resistir, un poquito más, la espera, de esta instalación, que sucede en la plaza central, que es una instalación, de los gramas, que además, están inspirados, en el imaginario, de la cultura Selkman. Entonces, también es muy interesante, para sobre todo los niños, poder ver en otra dimensión, cierto, las imágenes que nos trae esto, y que es parte de una residencia más larga, que están haciendo un colectivo de mujeres acá, y que finalmente, Olo, que es parte de esta residencia, finaliza también, en la plaza central, con esta presentación, de estos hologramas, que nos remiten a estas memorias ancestrales, así que también es una cosa más impactante, quizás para los niños, un poco más grande, y que va a tener esta lógica, de sonido, e imagen, más el holograma, que por supuesto, va a ser muy emocionante, verla en la plaza central, así que, todos bienvenidos, y como ven, son actividades, que invitan a la presencialidad, en espacios abiertos, cuidado, entonces también ahí, para que se sientan seguros, los que todavía, en el fondo, necesitan tener también, más atención a eso, estos espacios están pensados, justamente bajo esta seguridad, porque la cultura es segura, así que pueden venir aquí también, a ser parte de eso, y entre todos, nos vamos a seguir cuidando, por supuesto. Claro, además lo de, o las memorias ancestrales, que rehabitan la ciudad, a mí me parece especialmente fascinante, porque estamos hablando, de la valoración, cierto, y difusión, de las, de organizaciones, de sociedades, de, tienen una historia, absolutamente central, que han estado en territorio chileno, por más de 10.000 años atrás, muchísimo, muchísimo antes, de que, Chile fuera de Chile, los chinchorros, el complejo cultural, Puente Lauquén, Mapuche, Cicel, Canam, pero me encanta que eso, que son nuestros ancestros, y que tienen que ver con nuestra historia, están aquí presentados, a través de la tecnología, la mezcla, es, es súper seductora, así que, y eso está solamente, este fin de semana, este sábado, 20, a las 20 horas, y el domingo, a las 19 horas, ahí, en, tiene el GAM, como parte de, este mes de la niñez, de agosto, se me está yendo el tiempo, María José, sé que hay un montón de cosas que contar, pero, les invitamos, a que visiten GAM.cl, y que sobre todo, que vayan, al GAM, la mayoría de estas actividades, son gratuitas, hay algunas que, que tienen entrada, pero, está toda la información, en GAM.cl, y nos quedamos con esa idea, que nos comparte María José, de que la cultura es segura, de que es un buen lugar, para encontrarnos, de que están todas las medidas tomadas, para que la experiencia, sea, maravillosa, para niñas, de todas las edades, así que les dejamos, la invitación abierta, María José, muchísimas gracias, por este tiempo, con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, y bueno, lo importante, eso, que cada familia, pueda armar un poco, su ruta, porque hay distintas actividades, entonces pueden estar en la ludateca, un rato, luego entrar a ver a Nervenancellen, después pasar a ver las tortuguitas, o sea, realmente hay como toda una, una lógica armada, para eso, y quedarse el día 7, a ver a Olo, y el día 6, los que quieran venir antes, por supuesto, pero está todo armado, para justamente, pasar un tiempo acá, y disfrutar la experiencia, de estar también aquí en GAM. Así que, los esperamos, y queremos mucho, que los niños, se tomen este espacio, así que por favor, todos bienvenidos, a ser parte de esta programación. GAM.cl, hay algunas de las actividades, que requieren inscripción, así que, está ahí, en las fichas de cada lugar, es muy fácil, GAM.cl, está destacado, está el banner, agosto, mes de las niñeces, y ahí está cada una de las actividades, con la información, con cuál es el público objetivo, cuáles son las condiciones, cuáles son los horarios, y ahí ustedes se pueden inscribir, para que no se pierdan, esta tremenda propuesta, que nos llega desde GAM. Muchas gracias María José. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos, muchas gracias. Gracias a ti, y con esto vamos despidiendo, en el programa de día viernes, yo mañana regreso, a las 20 horas, para hacer, Cuestión de Gusto, partiendo nuestra temporada, con escritores y escritoras sub 40, vamos a estar conversando, con Lucía Ramírez, autora de la novela, de Fantasía Laguna Negra, que está muy, muy entretenida, vamos a conversar con ella, y también mañana parte, un ciclo especial, que va a ser la República, de las Letras, dedicados a leer, la propuesta constitucional, así que vamos a ir, si hay un libro importante, es ese, así que la República de las Letras, va a estar dedicada, el mes de agosto, a estar leyendo, con detalle, y comentando, por supuesto, en nuestro estilo, lo que es, esta propuesta constitucional, para que cuando llegue, el 4 de septiembre, estemos muy bien informados, para votar, con conciencia, y con amor, con eso, nos despedimos, y nos encontramos el próximo lunes, que estén bien, chau.